Gracias. Hola, antes de empezar me gustaría hacerles una pregunta y ¿se acuerdan cómo empezaron ustedes a estudiar, cómo aprendieron en la primaria y cómo eran sus maestros, cómo fue que decidieron estudiar lo que ahora hacen y si de verdad se parece a su trabajo ahora, cómo estudiaron? Muchas veces pensamos en la escuela como ese lugar frío, es un lugar que se parece más a una cárcel, a un espacio en donde estás viendo todo el tiempo al frente y donde tú no diriges para nada el aprendizaje. María Montessori dijo esta frase que es la mayor señal de éxito de un profesor es poder decir que los niños ahora trabajan como si ellos no estuvieran. Creo que la mayoría de nosotros, nuestros maestros no podrían decir eso. Si estudiamos en una escuela tradicional, la mayoría se iba el maestro y se descarriaba, empezaba a hacer ruido, pero en un ambiente Montessori es totalmente diferente. Esto es que se debe porque María Montessori aprendió a aprender. Ella a los 16 años empezó a estudiar ingeniería, estudió biología, fue maestra, fue pedagoga, fue filósofa, hizo todo esto, fue psiquiatra y fue la primera mujer en doctorarse en medicina en Italia. Para ella, el aprendizaje duró muchos años, viajó por diferentes países viendo cómo los demás aprendían y en 1906 abrió en Italia la primera escuela que se llamó la Casa del Bambini. La Casa de los Niños era un espacio dedicado exclusivo al aprendizaje. Todo estaba adecuado a su tamaño, había además de aprendizaje teórico, aprendizaje vivencial. Ella les ayudaba a lavar los trastes, a doblar su ropa, aprendió cómo transmitir el aprendizaje y hacerlo útil para ellos. Esta es una de las fotos de las primeras casas de los niños y cada niño toma un proyecto y empieza a trabajar en él. Los principios de María Montessori son desarrollar la mente, el cuerpo y el espíritu por igual. No hay algo que sea más importante y no hay algo que pueda desarrollarse sin lo otro. El respetar la personalidad y el ritmo del aprendizaje fue esencial para ella. Los niños no pueden aprender si se les presiona, no pueden aprender si tú solo les platicas. Los niños tienen que internalizarlo. Y aprender de una forma autónoma y con ayuda solo de una guía es básico. Promover el aprendizaje vivencial, aumentar la colaboración, la enseñanza y la ayuda mutua. Cada niño le ayuda a otro a desarrollarse. Los ambientes son diferentes. Cada grupo está conformado por niños de diferentes edades. Los grandes le enseñan a los chicos, los chicos aprenden de los grandes y empiezan a trabajar en ambientes adecuados. La luz, los materiales, el tamaño, todo es diseñado para empezar. Y a mí el principio que más me gusta justo es la libertad como disciplina interna. Si tú no sabes manejar la libertad, no puedes manejar la disciplina. Si no puedes manejar la disciplina, no puedes empezar a aprender. Estas son fotos de las escuelas Montessori actuales y no han cambiado prácticamente nada desde 1906. Existe una guía por cada 15 niños y los niños son los que deciden que van a trabajar, deciden el tiempo, tienen actividades como regar las plantas, salir a dar un paseo y todo eso los impulsa a seguir. Todo esto o mi primer acercamiento hacia las metodologías Montessori no fueron cuando yo era niña, sino cuando empecé a trabajar como maestra sombra. Una maestra sombra, una manera de explicarlo más fácil, es una UX de metodologías educativas. Yo tenía que adaptar a niños con necesidades educativas especiales a ambientes regulares. Estos niños no necesitan ir a una escuela especial porque tienen habilidades necesarias para estar en una escuela regular, pero necesitan esas adaptaciones no por ellos, sino por los maestros. Yo cuando empecé en Montessori, me di cuenta de que era un sistema completamente diferente al que yo había estudiado. No se parecía a mi escuela en nada a esto y me tocó reaprender muchas cosas. Me di cuenta de que yo misma no sabía cómo planificar el tiempo, no sabía cómo gestionar mis proyectos y ayudarle a alguien si no lo sabía hacer. Así que fue también un aprendizaje para poder enseñar. Después, el mismo tiempo, estuve casi ocho años trabajando en Montessori y empecé a trabajar en sistemas más tradicionales. Cuando entré al sistema tradicional pensé que me iba a adaptar, pero extrañaba muchísimo un sistema más abierto. En el sistema tradicional, me di cuenta de que no podía adaptar nada. El trabajo para que un niño se adecuara llevaba casi el triple que en un sistema Montessori. Además, era muchísimo papeleo, era presentar a muchísima gente y en un sistema Montessori siempre me dijeron como, hazlo, no me preguntes, no necesitas validarlo, inténtalo y si funciona, sigue. Así que decidí dejar el sistema. No iba a cambiar el sistema y no iba a permitir que el sistema me cambiara. Estuve trabajando y encontré la convocatoria de laboratoria. Cuando leí la convocatoria me encantó, pensé que iba a ser muy difícil entrar, pero lo intenté y ahora soy parte de la séptima generación. En laboratoria me di cuenta de que el sistema se parecía muchísimo al sistema Montessori. Entonces me sentí como en casa, empecé a retomar cosas que ya sabía y cómo me ayudó haber estudiado, porque considero haber estudiado en un Montessori. Pues el sistema de laboratoria se parece mucho en la parte de los proyectos. Yo gestiono mi tiempo, yo tengo que investigar, nadie me dice cuánto tiempo tengo que dedicarle a los trabajos y lo mismo pasa en Google. Los fundadores de Google fueron niños Montessori y en una entrevista cuando les preguntaron si su espíritu autodidacta se lo debían a la universidad o a sus padres, ellos dijeron que se lo debían a Montessori y trataron de trasladar esta misma metodología a un trabajo. Otros niños Montessori son el fundador de Amazon, el creador de los Sims, el creador de Wikipedia, el cofundador del Meet y todos trabajan muy similar. La metodología se trata de enriquecerse con la diversidad, de no limitar el aprendizaje y de empoderar a través del intento. Hay muchísimos libros y muchísima gente que ha estudiado porque Google funciona como funciona, pero hasta que no lo experimentas no puedes saberlo. Lo que sabemos no nos define ni nos limita. Lo que pensamos sí. Si pensamos que no podemos aprender, no lo vamos a aprender. Si pensamos que vamos a fallar, seguramente vamos a fallar sin ni siquiera intentarlo. Las metodologías ágiles están enfocadas a esto y tienen relativamente poco tiempo en nuestros espacios de trabajo, pero Montessori la lleva implementando desde hace más de 100 años y demostrando que funcionan. Estas metodologías los niños las aplican todos los días al acercarse a la línea y tener un mini-day en donde platican lo que quieren trabajar, lo que trabajaron ayer, con quién les gustaría trabajar, si aprendieron algo nuevo y lo quieren compartir. También tienen momentos en donde ellos están dispuestos a enseñar a alguien y se acercan a sus compañeros para preguntarles cosas. Dan y reciben feedback, son capaces de hacer demostraciones entre los papás sin ni siquiera prepararse. Y creo que muchos de nosotros no nos creemos capaces de eso. Es tanta la importancia del aprendizaje que Google se ha dedicado junto con Pearson a investigar cómo los papás, los maestros y los niños pueden aprender y crecer. Para ellos es muy importante empoderar a través de la educación, no se trata nada más de una metodología o de pensar que pueden de invitar a los niños a una escuela. Ellos incluso crearon esta plataforma que se llama Rework, no sé si alguien ya la ha visto. Ellos ahí muestran la data que han obtenido en sus… hacen estudios post-mortem, tienen estudios dedicados a lo que pasó, a los equipos y todo lo ponen ahí para que la gente pueda empezar a practicarlo también. Algo que es muy similar en el Montessori y en las metodologías ágiles, en Google, en todas estas empresas que se dedican a trabajar con la tecnología y con las personas para crecer, es justo el feedback. El feedback es súper importante y aprender a darlo es más una costumbre que algo que puedes aprender en un curso. Ayudar a los demás. Los equipos de Google se ayudan. Hay espacio libre para empezar a trabajar con otros. En el Montessori también y en laboratoria justo es mucho lo que buscamos. Equivocarte. Equivocarte. Equivocarte es parte del proceso, es un… es un paso para llegar al éxito. Si no lo intentas, no te equivocas y si no te equivocas, no estás intentando lo suficiente. El ser responsables. Ser responsables con tu aprendizaje, con el espacio que mantienes. Si tú no eres responsable de tus palabras, puedes limitar el aprendizaje de los demás. Si tú no eres responsable con tus acciones, el ejemplo que vas a dar tal vez no es el adecuado. Y crear un ambiente seguro para el aprendizaje. El que tú pongas el ejemplo de hacer algo nuevo, va a ayudar a los demás a que aprendan. A lo mejor no lo van a hacer en el momento, pero lo van a hacer en algún punto. Y cambiar de plan. Parte de lo que aprendí antes de entrar a laboratoria, fue que no importa lo que había hecho antes, lo podía integrar a lo que hago ahora. Y el cambiar de plan está bien. El aprendizaje, también dice Google y María Montessori, es un proceso creativo. No es un evento que sucede, no es una chispa mágica que se da. Es algo que se trabaja. Y ocurren las situaciones a veces más incómodas, ocurren las situaciones más dolorosas, cuando tú pensabas que tenías todo ganado, y algo cambia, ese es el aprendizaje. Es personal, cada uno lo hace de manera diferente. Respetar este ritmo, te ayuda a crecer. Y te ayuda a entender un poco más del aprendizaje de los demás. Y es social. Se comparte y se reaprende. Si no se comparte, ¿te lo aprendiste? Estos son algunos links que les quiero dejar sobre los estudios que hace Google. Y para cerrar un poco, quiero recordarles que no necesitas ir a una escuela Montessori para trabajar con metodologías ágiles. No necesitas ser Scrum Master. No necesitas haber ido a Harvard. Necesitas tener la intención de cambiar. Necesitas pensar como niño y aventarte a hacer algo nuevo. Entender que no has aprendido todo y que cada paso que des es un experimento que te va a llevar a donde quieres. Muchas gracias.